hola buenos días cómo están espero estén muy bien bueno ya casi tardes aquí les quiero compartir esta pequeña compra que realice de maybelline y pues mire este es el ciento permítanme darle vuelta en 125 125 no no veis no se puede 100 ahí están y de llaves y casi me quito 125 ya no tengo aplicado también una muñeca porque se los quiero mostrar esta esta base permítanme nada más comentarles algo déjenme elegir como manita qué pues muchas personas no les va a gustar porque si les gusta la base así pero esto es lo único que no sé si lo vean bien o mal pero no tiene dispensado entonces el producto pues se acaba más rápido entonces se desperdicia producto verdad entonces pues ahí es lo único que esperemos que pongan dispensado este lo puedes adquirir en 199 200 pesos máximo creo que lo he visto así y pues hay personas que sí lo pueden adquirir y hay otras personas que no verdad porque pues se les hace alto el precio porque pues tampoco es barato bueno es económico es económico pero muchas veces no están al alcance de ciertas personas entonces y viene así con todos estos papelitos se los quiero no sé si alcanzan bueno mejor lo pongo así para demostrárselos disculpenme un tantito a ver miren no es todo lo que viene así no entonces es lo único que yo veo que muchas personas me gusta decir porque no tiene pues el dispensador verdad entonces pues eso ya depende verdad ya depende pues de la persona verdad entonces pues yo les voy a contar la historia porque ah pero quiero quiero mostrarles el color aquí está miren déjenme permítanme aquí lo tengo en la mano ahí se ve ando buscando la luz ahí se ve miren este es el color espero que lo puedan apreciar acerco tantito miren 125 no veis que tal y cuando se se esparce todo que se que se aplica bien en tu piel se te ve hermoso así como hidratada la piel humectada no te cubre el 100% manchas porque pues muchas personas lo que buscan es que te tape las manchitas imperfecciones imperfecciones disculpen pero yo les recomiendo mejor que vayan al médico un doctor para que pues se las traten verdad y así pues puedas usar lo que lo que tu piel lo que tu piel de este como se le podría decir lo que a tu piel quiera porque muchas veces te puedes aplicar algo y tu piel hay una reacción o sea no te cae bien entonces algo que le caiga bien a tu piel y ya pero este te va a quedar súper súper bonito yo sí te lo recomiendo yo lo compré en 130 en promoción porque en estas fechas siempre ponen promoción más que ya viene el día de la morir la amistad que el día de las madres bueno y ponen promociones miren ahorita voy a ver si me lo puedo esparcir de así en la muñeca para que lo puedan ver que bonito queda permítanme déjenme ver si puedo así que me acomodo lo voy a trasladar de esparcir queda muy bonito ah les voy a contar la historia porque compro así normalmente este es para una persona de piel morena clara yo soy morena morena entonces hay de diferentes tonos ahí le vas calculando ¿no? entonces yo lo adquirí porque fíjense que yo cuando voy así de vacaciones siempre preguntaban ay ¿a dónde te arreglas? no yo sola me arreglo y así ay que qué bonita que qué bonito te arreglas y así y desde las amigas de mi abuelita mi abuelita duró 113 años ¿sí? entonces sus amigas pues ya se imaginarán normalmente son de 80 de 90 años 50 60 una que otra de 40 una que otra de sí de menos edad pero ¿qué creen? pues un día ay un día como me miraban que yo me arreglaba el pelo y así ay quiero que me que si me encuentre y tal y ya con gusto yo las empecé a arreglar o sea con gusto iban y yo las empecé así que año nuevo si iban a un evento una fiesta yo las arreglaba y yo no soy profesional ni nada simplemente que pues era nada más lo básico lo podríamos llamar tal vez algún día me interese aprender maquillaje porque sí me gusta o sea pues a qué mujer no me gusta ¿verdad? verse más más bonita pero bueno miren déjenme ver si aquí sale miren y así es como se ve la verdad parece como si no trajeras nada 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 ¿sí? se ve natural se ve completamente natural entonces imagínate se te va a ver muy pero muy muy bonito por eso yo sí se los recomiendo y ya con poquito creo que acá se va a ver un poquito es que casi no me daba la luz bueno no es que se ve más la piel pero bueno disculpen pero yo se los recomiendo 100% ustedes comprenselo y ah y por eso es que yo compro así de diferentes colores o diferentes tonos en veces más claros son veces más oscuros para poder este jugar con los colores y poder aplicarlos en otras pieles ¿verdad? entonces por eso es que me vine a comprar y más que estaba en oferta y pues me gusta tener pues yo encantada así que cuando las arreglo que hay una hay una amiga en este que tiene el pelo chino 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 de esas de las amigas de mi abuelita entonces ah lasia quieren dar lasia lasia entonces ay no se me va tan bonita que la arregle y lasia y todo pero bueno quedó encantada encantada y por eso me gusta tener así así cositas no ahí voy viendo qué es lo que puedo comprar y lo que no y pues vas a hacer una buena inversión por ejemplo si tú si ustedes disculpen si ustedes se pintan de diario esa sería una buena inversión porque con una gotita tienes para que te que te vea diferente la piel hidrata y nomás te pones tu ruborcito tu labial tu labial nunca te debe faltar porque el labial nos resalta mucho la cara y es el que te da vida a tu cara también yo te lo recomiendo al 100% te antepusas tu labial y tú vas a necesitar el maquillaje si gustas verdad pero esta es muy muy buena la verdad bueno pues sería todo espero y estén muy bien luego les comparto otro la dovial de la misma marca que compré uno super super la agarré super en oferta además en oferta pero bueno luego se los comparto está muy bonito el color y pues esto es lo que les quería compartir espero les guste les agraven fíjense que andaba con un pendiente también porque mi mamá andaba haciendo unos estudios pero que creen gracias a Dios salió todo muy bien no 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 super bien su sangre sin colesterosis sin azúcar sin nada de nada gracias a Dios y pues andamos bien contentos y está bien porque mi mamá y sus hermanos normalmente todos son muy sanos porque se cuidan mucho o sea no comen comidas en la calle siempre comen comidas en casa y eso pues yo creo que tiene mucho mucho que ver igual puedes comer pero afuera de tu casa pero a lo retirado está bien retiradito pero todos los días imagínense pues si nos podemos enfermar verdad entonces por eso salió muy bien de sus estudios hasta la felicitaron como ven pero pues gracias a Dios que está muy bien verdad y pues es todo espero y les guste les agrada y si la van a adquirir pues traten de elegir un color que vaya a su tono de piel y si tienen una duda pues igual si ustedes gustan yo también les puedo ayudar o sea yo soy muy buena para así para eso también y no es que sea profesional pero les he atinado a los colores también me pueden preguntar también y pues sería todo y espero que estén muy bien les mando un gran abrazo y muchos muchos besos espero que estén pues estén muy bien y recuerden que traten de estar de estar bien con ustedes mismos para que todo lo que realicen pues lo hagan con más gusto y les salga bien y que estén contentos ustedes traten siempre de estar contentos ¿sí? y van a ver que todo 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 se va a ir dando poco a poco todo se da todo se da no se desesperen tengan su mente tranquila traten siempre de escuchar música es muy muy importante escuchar música yo me estaba platicando la otra vez ya me despido me despido no me voy me estaba platicando una persona que que no ve tele ya ella es 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 viuda vive sola sus hijos van de vez en cuando a visitarla entonces yo reto me noté no sabe que usted no ve tele ok no vea tele porque también muchas veces en la tele pasan cosas y así que muchas veces te ponen a pensar te pones triste cuando son noticias malas que sí ok que son cosas que uno no puede solucionar pero son noticias pero yo normalmente los que les recomiendo siempre le dije a esa personita ¿sabe qué? trate de escuchar música siempre o sea usted no está sola está con Dios ¿no? pero siempre trate de escuchar música por la música que usted quiera ya sea de la que a usted le guste ya sea cristiana de los de de qué más porque hay de todo ese tipo de música quiero que lo sea para gente hay de muchos tipos de rock románticas baladas cumbias ya sean músicas de iglesia de lo que sea pero cualquier música en general les va a relajar la mente créanme les relaja la música como que ay como que te da no sé algo 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 que te da mucho ánimo entonces es muy importante escucharla si ustedes escuchan música y si me dice ¿sabe qué me dice la señora? tengo una hija que si me dice mamá mínimo ve la tela o escucha música ya ve que le digo porque ella misma lo ha de hacer también que ella escucha música te relaja completamente pero bueno ya me salí mucho del tema espero y les agrade esta esta pequeña comprita y si pueden están en su alcance pues adquieran ¿no? si si les va a gustar aparte si les va a rendir una gotita tiene o sea es una buena inversión bueno sería todo besos pues mi poké está en su alcance